¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el video de hoy les voy a enseñar cómo personalizar o cómo transformar esas camisetas que para nada, para nada, para nada tienen estilo o a veces solamente las utilizas para estar en la casa o muchas veces hay camisetas que están súper bonitas, que tienen estampados, que te gustan muchísimo. Pero la verdad es como que quieres darle ese toque como diferente o darle tu propio estilo. Así que yo les voy a mostrar cómo pueden ustedes transformar una camiseta tan aburrida en una camiseta con estilo y que la puedes llevar puesta a todas partes. Y las personas van a decir, ¡guau! O a veces no vas a pasar desapercibida porque muchas personas te pueden preguntar, ¿y en dónde la conseguiste? Y ahí tú vas a decir, yo misma la hice. Así que si es que quieres ver cómo transformar tus camisetas, ¡vamos a comenzar! Vas a necesitar una camiseta, unas tijeras y un tipo como crayón o no sé, yo en este caso utilicé pisa. Es para poder marcar tu camiseta y bueno, que las líneas que marques se vean. Vamos a primero a tomar la camiseta y vas a tratar de dejarlo lo más recta posible. Yo en esta tuve muchos problemas porque no sé, estaba mal cosida creo, pero bueno. Traté de marcar el centro guiándome como de la etiqueta o esta cintita que tienen todas las camisetas y marqué el centro. Esto es bien importante porque es la guía en donde va a quedar el corte. Después vas a tomar en donde empieza la costura por el cuello, en la parte de arriba y vas a trazar uno como triángulo juntando con el centro. Y lo mismo vas a hacer en el otro extremo. Pruébate antes tu camiseta para que sepas más o menos la abertura que vas a querer, si vas a querer súper grande o no tan grande. Miren, en este caso se notaba que estaba como un poco torcido así que yo lo fui arreglando. Igual de eso se trata de que trates de que quede perfecto. Después con la ayuda de una tijera, trata de que la tijera tenga un muy buen filo porque tuve un problema más con esta tijera de aquí. Pero bueno, después de que ya hayas recortado, no se te ocurra recortar la parte del cuello. Deja una tirita aquí como en los hombros y recorta el sobrante que es como este tipo de triángulo que queda aquí. Esta parte es como un poco difícil porque tienes que tratar de que el corte te quede como al ras de el cuello de tu camiseta. Pero nada que no se pueda arreglar después. Te voy a mostrar cómo vas a hacer para que no se vea tanto este como mal corte. Lo que vas a hacer es que vas a llevar tu corte para adentro o el exceso de tela que quedó y lo vas a ir jalando. Esto va a hacer que la tela se enrolle en sí misma y bueno, se va a ver como un acabado como que más, no sé, como desarreglado y así. Y bueno, de eso se trata este corte de estas camisetas. Es transformar tus camisetas aburridas y darles un toque súper genial. Y después simplemente vas a limpiar, vas a lavar tu camiseta y listo. Y bueno, mis amores, así es como nos queda. A mí me parece súper genial, se ve muy bonita. Más que todo se ve original. Tú puedes combinarla con unos leggings, puedes combinarla con unos shorts, con lo que a ti más te guste usar. No te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. Closing time, you don't have to go home, but you can.